6 de la mañana y la angustia espera, mi desespera Mi niña tan bella, siempre será mía Aunque sea una mujer, siempre me preocuparé Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer, no Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella, salió a su madre Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Es la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle Yo por ahí se va, pues tengo la seguridad Que le enseñemos a darle y con respeto la vida se lucha y puede superar También lo único que sé, que mi amor es sincero y real Y nunca te voy a fallar, aquí voy a estar, ahora te toca elegir Ya sabes cuál es el bien y el mal, siempre te voy a amar Sophie Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, sin la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, sin la música, sin la música, sin la música Desde el día en que naciste, yo sabía que eras una niña especial Siempre aquí o en otro mundo yo te voy a cuidar Papá, te amo Papi Yo soy tu princesa Papi Te amo Papi Te amo Papi 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 San